Bienvenidos a un nuevo video, no olvides suscribirte y activar la campanita de notificaciones, comencemos. Go vive a tu manera, la nueva serie original de Netflix en habla hispana, y cabe resaltar que es la primera serie que hace tipo juvenil. En esta serie, el baile y el canto tiene un destacado protagonismo en una historia de adolescentes en una escuela, viene el Ohio School Musical, aunque no quisiera ofender a nadie con esta comparación. Go vive a tu manera transcurre en Argentina en la Academia St. Mary, ubicación de la mayoría de las escenas. Tiene pocos sellos locales, sobresalen los colores pasteles, el equipo de porristas y los torneos de básquet. Ejes que le dan al proyecto esta universalidad necesaria para llegar a los casi 200 países en los que está presente Netflix. La historia comienza con Mía, interpretada por la mexicana Pilar Pascual. Ella tiene 17 años, pero su personaje 15. Esta desea ingresar a la prestigiosa escuela. Una vez allí, aparece la malvada de la serie, Lupe, Renata Toscano. La hija del dueño, la chica más talentosa y popular de la Academia. Ella sale con Juanma, Santiago Sainz y tiene un hermanastro, Álvaro, José Jiménez Apiolo, con el que Mía construirá su historia de amor. Laura Ascurra y Gastón Ricaud interpretan a los padres y dueños del colegio en el que transcurre todo. Es así como en cada capítulo nos sumergiremos en las aventuras de la protagonista, quien segura de su talento y en compañía de sus amigos, no dudará en asumir con valentía cada reto y obstáculo que se le presente, dejando la enseñanza de que todo es posible únicamente con la perseverancia. Entre sus creadores están las manos responsables de los grandes fenómenos musicales, como Sebastián Mellino, creador y director del proyecto, siendo uno de los productores musicales más prestigiosos de Argentina, responsable de los éxitos discográficos de Soy Luna y Violeta. Go! Vive a tu Manera cuenta con 15 capítulos cada uno de 40 minutos en su primera temporada, sin embargo, los productores esperan que la serie cuente con más temporadas. Si te gustó este video no olvides suscribirte y darle manito arriba. Recuerda que nosotros somos Encaja.